La época navideña se caracteriza por la variedad de dulces, los cuales son productos altos en grasas y azúcares. Sin embargo, algunas personas que padecen de sobrepeso, obesidad, diabetes o colesterol alto tienen que tener ciertos cuidados con el consumo de estos productos. Esto no significa que sean alimentos prohibidos. Existen diversas opciones como los frutos secos que aportan grasas saludables, como omega-3, bueno para la salud cardiovascular. Las personas que sufren de colesterol alto pueden elegir estos en lugar de los mantecados, que tienen cierta cantidad de grasa animal que no les conviene. Por su parte, aquellas personas que les preocupa el azúcar deben saber que esta tiene varios sustitutos. Los dulces con fructosa son ideales para los que padecen de diabetes, debido a que este ingrediente tiene un menor índice glucémico. Con los platos servidos de Navidad, seguimos hablando aquí en Noticias Globovisión Salud sobre comida saludable en esta época decembrina. Nos sigue acompañando Gabriela Vera, de Menos Gluten. Gaby nos trae una propuesta navideña saludable, no solamente para el paciente celíaco o el paciente alérgico del gluten, sino también para aquellas personas que se quieren cuidar en esta Navidad y comer de igual manera sano, saludable y sabroso. Vamos a seguir hablando, hablábamos sobre la yaca y también nos escriben por aquí, nos dicen lo siguiente, si la masa que se hace con el maíz zancochado y cocido sirve en este caso. Es perfecto, de hecho la yaca venezolana tradicional es con masa de maíz pilado, ese maíz que se zancocha, se pila y se amasa y es totalmente libre de gluten. Ok, no funciona esta masa, solamente vuelvo a repetir, si hay algún paciente alérgico a las proteínas que se encuentran en el maíz. Eso es muy bueno saberlo, nos hablamos precisamente sobre el maíz precocido, pero teniendo también la importancia de que si tiene alguien en casa celíaco, evitar la contaminación cruzada, como lo ha dicho Gaby, en Menos Gluten en su blog, también pueden conseguir información de cómo evitarlo, si usted en este año fue que descubrió que alguien en su familia o usted es celíaco o alérgico al gluten. Nosotros, por acá nos están preguntando por la torta negra y hablábamos al principio antes de entrar a la entrevista sobre los dulces, pero antes de irnos a lo dulce vamos a seguir con lo salado, porque hoy nos trae unos rolls de pan de jamón y el pan de jamón también es una versión saludable. Exactamente, fíjate, la propuesta que les tengo aquí, pueden conseguirlo en el blog de nuestra página web, es un roll de pan de jamón. Como te comentaba al principio, este año quise presentarte una Navidad divertida. El pan de jamón que nosotros trabajamos tradicionalmente es libre de huevos, libre de harinas refinadas también y libre de levadura. Cosa que me encanta porque aparte de ser solidario con los costos, que en este momento y en la economía que estamos viviendo en este momento es importante, también es un pan que a pesar de todas las restricciones que presenta en su composición, no deja de tener ese sabor a Navidad y se adapta para muchísimos pacientes o personas que tengan intolerancias, alergias o problemas de tipo alimentario y les permite a ellos pues tener como ese bocado de Navidad tan deseado. Vemos ese pan de jamón en roll, sigue teniendo también las pasitas, las aceitunas, pero háblanos un poco de relleno, ¿qué jamón se puede utilizar? Fíjense, hay varias marcas comerciales que se pueden utilizar que son seguras, yo los invito pues a que consulten a la Fundación Celíaca de Venezuela que es el ente encargado en poder dar la información. Su cuenta arroba celíaco pzla. Correcto, ellos son los encargados de dar la información de cuáles son las marcas aptas o no para celíaco. Pero si no soy celíaco y quiero una opción saludable, ¿me voy por el jamón de pavo o puedo conservar mi jamón normal? Puedes conservar el jamón de pierna, ¿ok? O puedes hacerlo con jamón de pavo, hay gente que le coloca tocineta, hay otras personas que evitan la tocineta por el tema de los nitritos, el exceso de grasa, puedes colocarle pasas, puedes colocarle las tradicionales aceitunas, bueno todo dependerá también del gusto de la persona. ¿Cómo logro que queden en rol? ¿Lo hago directamente en rol o hago el pan y luego lo corto? Se hace el pan y se corta crudo, o sea extiendes tu masa, como esta es una masa de auyama que no necesita un leudado, una vez que tú enrollas, estiras tu masa a manera de rectángulo, colocas bien sea jamón de pavo o pierna, lonjas de tocineta, si tu dieta lo permite o si te gusta, agregas pasas salteaditas y las aceitunas también salteaditas, y luego enrollas esto como quien está enrollando un rol de sushi o como quien está enrollando un brazo gitano, ¿ok? Sellas las puntas con mucha paciencia, con mucho cuidado y posteriormente con un cuchillo filoso, que esté bien afilado, cortas las porciones a manera de, como que estuvieras rebanando ya el pan cocido, pero en este caso está crudo. Como la masa es distinta, porque la masa puede ser de yuca, puede ser de auyama, puede ser distinta, ¿a qué grado debo cocinarlo y por cuánto tiempo? Eso cambia, ¿no? Más o menos, no mucho. En este caso, lo que pretendemos con el horneado es simplemente dorarlo, que tenga un aspecto apetitoso. ¿Cuánto tiempo lo dejo más o menos? Eso puede ser a 180 grados centígrados, más o menos unos 10 a 15 minutos, ¿ok? Hay que estar pendiente del horno. Acuérdate que como es un producto que no tiene huevo, No le podemos rociar encima como se hace con el otro. No, podrías agregarle un poco de aceite, algún aceite canola, girasol, algún aceite que pueda consumir el paciente, para tratar de ayudar el dorado. Como no tengo huevo en esta preparación, mi masa es sin huevo, entonces lograr el dorado toma un poquito más de tiempo, Dani. Bueno, pero ya tenemos una opción y además es rápida, de 10 a 15 minutos de ese pal, esos roles van a estar listos. Pero vamos ahora con la ensalada, pues esa ensalada de gallina, que en nuestro país ya no se convirtió en gallina, sino prácticamente de pechuga de pollo, pero esta tiene una modalidad diferente que no usa mayonesa, ¿no? No usamos mayonesa en nuestra ensalada de gallina, digamos que los ingredientes bases son exactamente los mismos, zanahorias en cubos, papitas en cubos, pollo mechado, puedes agregarle un olpe tipo eso, es opcional, depende de cada casa. Hay personas también que le agregan trozos de manzana roja, que le da un toque divino. Entonces digamos que estos van a ser nuestros ingredientes bases y vamos a hacer entonces nuestra versión de mayonesa para aderezar esta ensalada. Esa ensalada se puede aderezar con yogur de coco, aproximadamente un envase de 200 ml, a eso le agregamos un toque de sal y pimienta, puede ser una cucharadita de aceite de oliva y a mí personalmente me gusta rayarle un cuarto de cebollita, de cebolla cruda. Se le raya, se mezcla con este aderezo y una vez que ya el aderezo esté preparado y tengamos todo zancochado a punto, primero mezclamos todos los ingredientes secos, menos el petit pois para que no se nos desarme, incorporamos nuestro aderezo, mezclamos y colocamos el petit pois por arriba y eso está listo para degustar. Y para los que se preguntan si eso va a saber a coco, no sabe a coco, sabe igual como si estuviéramos agregando una mayonesa normal, no cambia el sabor pero es una versión saludable. Gaby, vamos a otra pausa porque el tiempo premia, recuerden las redes, arroba menos gluten, arroba Daniela J. Salas y el en vivo por también esta cuenta y por arroba salud-gb nos pueden contactar. Ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.